Y primero que nada es una experiencia dentro de todo divertida. Está bueno juntarse con otras escuelas de vez en cuando, más a fin de año. Está bueno que se siga haciendo todos los años y que se incluyan escuelas como el 79, que son escuelas de San Javier, que no están muy incluidas en el ámbito escolar. Está muy bueno eso, 10 puntos. Y está bueno aprender y concientizarse sobre cada una de las cosas que conlleva la ESI, ¿no? A nivel general, a nivel factor social que cumplió, el rol importante que tiene en general, ¿no? Y más en este momento tan políticamente complicado que está pasando Argentina y toda la secuencia. Concientizar más a la gente sobre que la ESI es importante, ya que si bien hay muchos alumnos, muchos adolescentes en general, acá deben haber fácil más de 100 adolescentes, capaz que la mitad prestó realmente atención, ¿no? Porque todavía culturalmente no se conoce qué tan importante es la importancia de la salud, de conocer a los demás, a uno mismo y conocer la salud en general, ¿no? El autocentrismo fue una muy buena charla y el cual habla del abuso de autoridad que suelen tener los adultos sobre algunos adolescentes, por el simple hecho de ser adultos. Está bueno que eso se empiece a desarrollar para que culturalmente seamos una sociedad más estable, más igualitaria, ¿no? Independientemente del género, sino también de la edad. Haber sabido más sobre lo no binario, sobre las enfermedades sexuales, está informada, pero siempre es muy bueno saber más de eso. Y nada, es buenísimo que todas las escuelas hayan sumado gran parte, porque fueron todos los años de todas las escuelas. Es súper necesario para los niños, los adolescentes, todo esto, y no lo sacaría, es fundamental y es una forma de compartir. La importancia de pensar la ESI relacionada con las cuestiones de la vida cotidiana es la cuestión del ejercicio de los derechos. Entonces, la realización personal y colectiva, ¿sí? Y eso, entre otras cosas, aparece desde la participación y desde la asunción de la propia palabra. De una política educativa, pero desde una perspectiva participativa, desde una construcción colectiva y de manera intersectorial, porque ahí aparecen referencias de salud acompañando y participando activamente en ese proceso. Vamos con la posibilidad de que el país que siga sea un país de inclusión y de acceso a derechos y de una realidad inclusiva, y no el país que están pensando y prometiendo sectores ultra reaccionarios que lo que quieren es sectorizar y hacer de la salud, de la educación, negocio.